El gol de Cristiano Ronaldo, la pelota iba a quedar muerta en la frontal y el disparo de Modric para marcar el 4 a 0 definitivo. El final tiene esa acción, y en el rechazo de Tomás Pina hace esto Luka Modric. Y esta es la acción del 0 a 3 definitivo, Marcelo para Modric que recibe libre de marca. El disparo bien trenzada, moviendo bien la pelota y que iba a acabar con el disparo a gol de Luka Modric. En el primero del partido... No gozó demasiadas oportunidades y en un balón que parecía que no iba para él, Modric enganchó este latigazo con la pierna derecha, la puso en la escuadra. Produced a superb cross and Luka Modric coming from deep, with a superb finish, side-footed a controlled volley. Carvajal joining the attack. Away from Benicius, and Modric scores! And the goalkeeper will be disappointed. He is looking soared in between the two teams on Sunday evening the Benito Villemarine. And it will be the visitors that will take the lead 13 minutes in. Casemiro, y aquí como el Real Madrid, Luka Modric recuperando, yendo por el Sevilla y marcando este auténtico golazo, dejando de rodillas. Absolutamente. Hazard. Modric, la frappe de Modric. ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Un bom basso de Luka Modric! ¡Qué! ¡El centro de Bale que es sifflé vers Benzema, la remise, la frappe! ¡Qué golazo de Luka Modric! ¡Tres belle reprise del Croato! ¡Bale, Benzema! Modric hace la pelle. ¡Vas y, Valverde! ¡Vas y, Valverde! ¡No la donna pas! ¡Y la donna! ¡Y se hace 3-0 para el Real Madrid! ¡Modric, servido por Fede Valverde! Marcelo a Modric. Dropped his shoulder, goes inside and again. ¡Oh, brilliant! ¡Surely, surely, they can't get anything out of this game for 3-0. Marcelo Rodrigo, Modric, Modric face a Neto, dribble extérieur pour finir avec la classe, avec l'élégance, avec le talent. C'est pas terminé, il a fait l'effort Lucas Vasquez, et petit festival de Benzema dans la surface, et ça va au bout, ça va au bout, au terme d'une séquence. Le tir de Marco Asensio, encore à la barre de Rosersal, Modric pour la tête, dans la lucarne, le Real Madrid, Marc... Miguel, l'idée, elle est parfaite, Modric maintenant, et le but du Real... 50 mètres presque, le centre de Benzema pour Modric... La reprise, la reprise, et... Réussi, transformé, ce penalty de Modric contre... Modric, Modric, la frappe... Oh là là là, oh là là, oh là là, bon basso ! Attention Modric, Modric, le tir de Lusso, quel but, encore une fois ! Hélène, Eden Hazard pour aller trouver Luka Modric, ça peut faire 2 à 0, ce serait dur pour les écossais, et ça fera 2 à 0, parce que Luka Modric, il a deux pieds, mais il a deux faces sur chacun de ses pieds.